¡Los pernos arriba! ¡Los pernos arriba! ¡Para recibir los doblantes artistas! ¡Abran los girados! ¡Los pernos arriba! ¡Vamos a ver los pobitos arriba! ¡Los pernos arriba! ¡Vamos a acompañar a la gente hoy con alegría! ¡Companiando esta energía en esta tarde! ¡Los pernos arriba! 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 ¡Aplausos! Los civiles de Manolo Criollo, ya están en los graderíos, artistas que desean los civiles, este es el monito. ¡Vamos a ver las panditas de río, las panditas! ¡Vamos a ver a la gente del Distrito de Manolo Criollo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!